Y en Cartagena dejarán de funcionar dos puntos de vacunación contra el COVID-19, ya que estamos hablando de este tema, debido a la intervención de la EPS Comeba allí en la ciudad. Astrid Chávez, los detalles, buenas tardes. Paula, muy buenas tardes. Y estos dos puntos de vacunación funcionarán en la ciudad de Cartagena hasta el próximo sábado 24 de julio. Esto se debe a que la EPS Comeba en la ciudad será intervenida, por lo cual la EPS Sinergia Salud deberá de dejar de funcionar en sus dos sedes, la sede Santa Lucía y la sede Manga, que funcionarán administrativamente hasta el próximo 30 de julio. El DADIS ha informado que las personas que tenían programadas sus citas para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en estos dos puestos de vacunación luego del 24 de julio. Esta les será reprogramada en otro puesto de vacunación para que así no tengan contratiempo a la hora de completar su esquema de vacunación. En la ciudad de Cartagena hasta el día de ayer se han colocado 534.993 dosis de vacuna contra el COVID-19. Esta es toda la información desde la ciudad heroica para RedMás Noticias, informó Astrid Chávez.